Otro día más que está vacía la nevera Y mi mujer no quiere que vaya a la carretera Más que nadie sabe que esta vida es pasajera Igual o sea pa' ti, pa' mí no importa que me muera Ma' déjame trabajar que no hay dinero disponible Yo sé que emociencia a veces te pone sensible Si me quedo en casa no te voy a bregar de tigre Pa' dedicarte un tiempo voy a cogerte un día libre Déjame trabajar que no hay dinero disponible Yo sé que emociencia a veces te pone sensible Si me quedo en casa no te voy a bregar de tigre Pa' dedicarte tiempo voy a cogerte un día libre Yo sé mami que fui un dolor de cabeza Pero tú eres la única que goce mi riqueza Cuando estaba en baja te traté como princesa Imagínate ahora que la olla ya no pesa Enganché la ropa de tigre y ahora me enganché dos cadenas Y a todos los prestamitas les pagué la deuda Y a todos los prestamitas les pagué la deuda Y a todos los prestamitas les pagué la deuda Yo sé que emociencia a veces te pone sensible Si me quedo en casa no te voy a bregar de tigre Pa' dedicarte tiempo voy a cogerte un día libre Déjame trabajar que no hay dinero disponible Yo sé que emociencia a veces te pone sensible Si me quedo en casa no te voy a bregar de tigre Pa' dedicarte tiempo voy a cogerte un día libre Remi Produce Pa' dedicarte tiempo voy a bajar de tigre